Bienvenidos, ahora vamos a hacer un tutorial sobre Google Cloud Directory Sync, si no tienes una D en esta carpeta vas a encontrar todos los pasos para crear una Active Directory para que después lo puedas sincronizar con tu dominio y si ya lo tienes en esta carpeta va a tener todos los vídeos de las distintas configuraciones